Música Que tal mi gente, primero que nada sean todos bienvenidos aquí a un nuevo video más de este canal chicos JGamer, bueno somos gente por acá ya, bueno subiendo un nuevo video acá relacionado a lo que es la nueva sala de entrenamiento de esta semana Bueno la última, bueno, si verdad, el último, la última sala de entrenamiento de este torneo de esta temporada chicos del Narcisil Bueno acá tenemos chicos antes que nada que quiero que dejen su buen like aquí en este video También no olvides de suscribirte aquí al canal, activar esa campanita y también no olvides de, bueno, obviamente compartir aquí con la comunidad que en los comentarios Tu mazo que utilizaste para este torneo Y no olvides también de compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales Bueno ahora si gente, estamos por acá en este torneo de el Narcisil y sus amigos versus el Dr. Zombie La verdad que chicos, está bien difícil, a mi me ha costado demasiado hacer esos mazos, sinceramente Están bien pero bien difíciles, no sé si ustedes tendrán algún mazo ya saben, comentenlo ahí para yo estarlo revisando Y bueno chicos, próximamente también haremos un directo, bueno, en este caso sería para celebrar aquí más o menos Lo que vendría a ser que, bueno, ya se acaba este torneo y llegamos ya a la conclusión de esta temporada también Bueno, bueno, y lo veo en el directo ahí para traerle más mazos aquí Y chicos, miren, en este caso tenemos este primer mazo que literalmente lo conforman lo que es mi lanzaguisantes eléctrico Mi, bueno, la menta, la fila menta, llevo también la enrara reluciente, la forza menta y la lechuga manteca O sea, la verdad es que lo he puesto así tal como vieron, yo voy a atacar así Bueno, tal como vieron que yo inicié, de ahí el resto solo es coger lo que es el lanzaguisantes eléctrico Plantarlo, volver a plantar, planta, 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 hasta llenar el campo chicos Y por si acaso se le coman alguna planta, la vuelven a colocar en su sitio Obviamente, por acá, déjenme decirles algo Es que el video esa chicos, bueno, aplicando velocidad extra No es que, no, en serio, porque siempre me dicen que mis plantas recargan super que rápido No es eso gente, está con velocidad extra el video Por ese motivo es que se ve que pasa super que volando Que parece que tuviera nitro y no está ni jugando en tiempo rápido Sino que, bueno, está con velocidad extra Y bueno, 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 lo único que tiene que hacer solo es estarle atacando La verdad es que cambian a cada rato, a cada rato lo que son los casilleros de nutrientes Así que no se estén preocupando tanto por eso Lo pueden poner, bueno, en ese caso, como no me llevé la pizona flor Se la pueden llevar también, le pueden poner una fila completita de pizona flor Y ahí hacen un caos tremendo Pero, no sé, estaba probando con bastantes combinaciones de plantas Y la verdad, la mayoría me ha dado erróneas Así que, bueno, en el directo solucionamos ese problema Y veamos qué hacemos Chicos, por acá ya cambio de mazo Hice alrededor de casi 4 millones Vamos a ver, acá tenemos casi una breve relación del mazo La verdad, yo puse casi lo mismo Acá ya hice el cambio por lo que es mi junco eléctrica y mi apizona flor Saqué las mentas Y bueno, la verdad es que vamos a ver qué sucede acá Es casi lo mismo he hecho No he cambiado actualmente casi el mazo Realmente y literalmente también es casi lo mismo Como ven acá yo voy a hacer la táctica de utilizar los nutrientes Bueno, en los casilleros obviamente Por motivo de que, bueno, en ese caso Como no me he llevado las mentas No podré hacer nada No podré recargarlas Bueno, sí me llevé la menta, sí Una menta de las dos que tenía me la he llevado Pero voy a ver qué tal me sale estar atacando Con mi zapizona flor La verdad que ahí adelante con lo que es la muelleta Lo pueden sustituir también Pueden poner al boncho y pueden poner al látigo de wasabi Porque sinceramente es casi lo mismo La pokra no la pueden poner en este caso Porque la pokra sí nos haría un gran daño Ya que, bueno, como tenemos al zombi bufón El zombi bufón repliega todos esos daños Así que tendremos una gran falla para nuestro mazo Y por cierto, vuelve a volver a tampoco No puedo poner lanzaguisantes Tampoco Así que creo que, bueno Según yo me he llevado aquí una táctica Media rara Porque llevo algunas plantas eléctricas Como casi siempre en los videos hago Literalmente también iba a jugar chicos Con la pavopulta Pero no, en ese caso tampoco no se puede Porque la pavopulta son plantas débiles Así que no hice ni el intento por jugarla Pero si ustedes tienen ahí el intento Y pueden jugarla Me avisan ahí en los comentarios Y qué tal ha servido la planta Chicos, ya saben nutrientes A donde quieran ustedes ponerlos Si son sobre los casilleros Que vienen ahí De rábano casillero obviamente Y bueno Lo pueden utilizar también recargando la menta Que tampoco no hay ningún problema Chicos, por acá Ese zombie Bueno, ese doctor zombie Está bien duro No ha querido morir Como han muerto la mayoría de zombies Así que Bueno, yo por acá ya voy pensando En qué voy a hacer de mazo free Porque eso sería entre medio premium Medio premium Medio entre algo Pero bueno chicos Acá vamos a ver en mazo free A ver qué tal me va Yo cambio por acá Alrededor hicimos de casi 3 millones 200 mil Casi 3 millones 300 mil Bueno Acá ya estamos con el mazo free La verdad Me estaba llevando En esa combinación Me llevé con bastantes Plantas de ataque Intenté hacerlo Con Con solo Lanzadoras Oscuras Pero no me dio resultado Ya que Bueno En ese caso Me devolvía casi la mayoría De las cosas Lo que es el zombie bufón Así que No hice el intento De seguir jugando Con lanzadoras Oscuras Solita Así que En ese caso Puse el junco Eléctrico Para que Elivine Por si acaso Vengan las gallinas También No digo No miento Tampoco Que decir Que no valen Lo que son Nuestra En ese caso Sería nuestra Narcisil Sirve como un Trevolador Por los zombies Que vengan volando Así que Aprovechenla Jueguen con ella Porque si ayuda A sacar Algunos puntitos Extras Que nos estarían Sirviendo En lo que es Este torneo Chicos Porque sinceramente Está bien difícil Hacer Un mazo Para Este torneo No en serio Me ha costado Bastantísimo Buscar unos mazos Que más que sea Me den Un poquito de puntos Pero sé que Con ello quizás Pueda Más o menos Tener una idea De ya estar En el momento De jugar el torneo Torneo El oficial Porque suelen Variar a veces Los puntajes Y los niveles Del zombie Porque pueden venir Más duro Y bueno en ese caso Podríamos hacer Hasta menos Acá como me he llevado También la pizana flor O jueguen bastante Con la pizana flor No se descuiden Tampoco mucho Yo no he jugado Mucho con la pizana flor Porque Bueno la tenía Atacando ya En la parte de arriba Es mejor Tenerla con El nutriente Porque Hace más daño Con el nutriente Que obviamente Sin ello Pueden llevarse Si quieren Al Bueno en ese caso Sería la La forzamenta O bueno Yo me estoy Ingeniando Más o menos Una táctica Por ahí Pero No en ese caso No sé Si serviría De mucho Porque bueno Mi objetivo Era llevarme Lo que era La reforzamenta Y el cacahuate Pero como es De la familia De guisante Es probable Que me regrese Todo el zombie Buffon A más que no se Ponga una Enredadera De fuego Y que no esté Cubriendo En la parte De adelante Para que no Nos haga mucho Daño Lo que es El zombie Buffon Así que bueno Esa es mi estrategia En sí La global Más o menos Pero bueno Esa es más o menos Son las ideas Que están De mazos Para este torneo Ya ustedes Sacarán sus propias Ideas O utilizarán Uno de los mazos Que haremos En el siguiente En directo Bueno chicos Yo por acá Ya me voy despidiendo Espero les haya gustado El video Ya sabes No olvides Dejar tu grandioso Like aquí en el video No olvides también De suscribirte Aquí al canal Activar esa campanita Chicos Y bueno Yo por acá Ya me voy despidiendo Y también Un feliz cumpleaños A mi moderadora Y bueno chicos Ahora sí Hasta la próxima Nos vemos En un siguiente Video Bye Bye It's black and white Chau 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 Chau